Bienvenidos Ulpecas una vez más al canal, estamos en un nuevo video, es un poco tarde estuve haciendo un proyecto, trabajando un proyecto que tengo que entregar esta semana está bastante largo pero estamos ya activos para el primer video por supuesto como siempre estoy sumamente contento porque por fin luego de 7 meses voy a poder construir mi bóveda estuve viendo en internet en varias comunidades, no solamente la hispana y nadie, por lo menos no encontré a nadie ningún youtuber que haya hecho un video construyendo la bóveda sin comprársela en la tienda ojo, sin comprársela en la tienda, por lo tanto yo tengo 7 meses, yo creo que son 8 meses creo que desde febrero una cosa así súper súper asquerosa de tiempo, por fin puedo hacer la bóveda tengo reuniendo las 280 placas que necesito, una barbaridad y ya, por fin vámonos al juego, las tenemos aquí y aquí están, al fin tengo las 200 bueno tengo las 280 que estoy agarrando acá, acabo de ver un 19 y ahora si, por fin tengo las 280 placas, tengo el roble, tengo la madera, tengo todo todo para hacer vengo pensando, esto es como un sueño así que dices lo lograré de aquí a un año pues ya ha llegado ese momento tengo todo, incluso estaba por allí destruyendo todas estas cosas anoche vamos a regresarlo por acá estoy subiendo ahorita aquí la mecánica que, miren que los neumáticos suben prácticamente un nivel entero no sabía y por eso los estoy utilizando que tengo muchísimos vamos a empezar a hacer acá nuestra bóveda una bóveda que, como vemos aquí en la construcción este video de verdad que me da una alegría hacerlo estoy seguro que casi nadie de ustedes ha visto algún youtuber construirse una bóveda yo por lo menos no encontré en internet nada pero vean que mi casa, como les había dicho no importa el lugar por el que entres tienes que destruir 4 paredes y en algún punto cuando la termine las únicas paredes que me faltan por allí de nivel 3 tienes que destruir 4 paredes, 4C4 para llegar al depósito pero que pasaría si yo en el depósito de paso que tengo que obligar al jugador a utilizar 4C4 que pasaría si también tengo una bóveda con mis mejores cosas con paredes evidentemente de nivel 4 vamos a construirla acá vamos a empezar esa hermosa construcción de mi bóveda que me ha llevado tanto pero tanto tiempo construir tengo una alegría increíble pero impresionante de construir listo, yo no la voy a poner ventanas porque es una bóveda ahora tenemos que hacer varias modificaciones porque vean que si la dejo así tal cual no me puedo desplazar no puedo entrar por aquí, no puedo entrar por acá, no puedo pasar por acá pero todo eso lo vamos a estar modificando y este video me da una alegría increíble estar haciéndolo y lo voy a disfrutar muchísimo editándolo esto lo ponemos así y vean que habilito el pasillo los que están cerca de la puerta por supuesto como este lo vamos a estar quitando esto lo podemos poner, esto lo ponemos para acá así esto lo ponemos así de manera de que vamos a poder desplazarnos sin ningún problema esto lo ponemos así y los que están en la puerta por ejemplo este de acá lo voy a mover momentáneamente para acá y lo quiero grabar todo porque sé que muchos de ustedes tienen el mismo diseño que yo y van a querer saber o van a querer ver a dónde mover las cosas como en mi bóveda vamos a tener las cosas más preciadas que es lo que tengo aquí en estas esquinas lo ponemos aquí que en algún momento espero que lo único que tenga yo aquí en mi bóveda sean puros cofres militares serían fantásticos para aprovechar el espacio no va a ser una bóveda de 3x3 por supuesto pero creo que esto va a ser más que suficiente este lo ponemos aquí y aquí donde tengo mis pistolas lo ponemos yo creo que aquí puedo entrar, ¿no? a ver si puedo entrar sin ningún problema y ya vean que puedo pasar por aquí sin ningún problema sin ninguna dificultad completamente acceso bueno, este lo tengo que mover que no lo he movido pero ahora como tengo esta esquina libre colocamos todos los cofres que había movido y los metemos acá ya tenemos primer nivel de mi bóveda todos los cofres ya fueron quedame que me he pensado esto durante 7 meses muy detenidamente por eso es que ya sabía donde iba a mover todas las cosas aquí tenemos todas mis armas más preciadas aquí las armas físicas aquí tenemos M16, escopeta y demás aquí guardo todas las pistolas de bengala normales, improvisadas aquí guardo las AK-47 y aquí guardo, bueno todas las cosas circuito electrónico C4 tanques de gasolina piezas de motor bla, bla, bla aquí va a estar todo, todo lo preciado va a llegar un punto que se me va a llenar y por eso es que me gustaría como que conseguir más de estos o si no y ahora que por fin no tengo que reunir placas de acero para hacer la bóveda todas las placas de acero que vaya reuniendo o que vaya acumulando las puedo empezar entonces a intercambiar para hacerme estos baúles y de alguna manera si no consigo baúles militares cambio estos cofres por baúles de los tradicionales que piden 5 de acero si no me equivoco si y bueno nada y voy aumentando aquí mi espacio pero esta bóveda debería ser más que suficiente para lo que yo juego y bueno para hacer el roble para allá vamos a subir primero las paredes a nivel 2 que no tengo ni idea exactamente cuánto me piden pero, pero, pero por fin por fin mi bóveda que hermoso, que hermoso aquí no va a entrar nadie lo que yo tengo aquí es imposible imposible que me lo robe así que aquí puedo guardar reidear lo que me dé la gana y jamás en la vida me van a estar robando eso usen este diseño de verdad familia les garantizo que nunca les van a robar nada eh a ver, a ver pasamos entonces ahora al roble que necesito esto de acá esto de acá esto de acá y está preparado en todos los sentidos por aquí tengo un poquito más en caso de que me vaya a hacer falta y aquí tengo otro poquito más y vamos a dejar la madera acá y nos pasamos al roble todo el roble que he acumulado en los últimos meses o días mejor dicho y a ver ponemos aquí paredes nivel 3 imagínense si ustedes quieren yo porque no lo había hecho pensando en que quería hacer un video haciendo la bóveda desde las paredes nivel 1 hasta las paredes nivel 4 pero ustedes también si todavía no pueden construir su bóveda pueden hacer este pequeño depósito y subirlo a paredes nivel 2 o paredes nivel 3 y guardar sus cosas más preciadas allí de manera de que el que quiera entrar acá va a tener que destruir 5 paredes eh me falta piedra pero en el buzón tenemos más perfecto tenía un poquito de piedra ahí acumulada en el buzón ponemos la última pared y vean que hermoso perfecto mi depósito ahora 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 vamos a la mejor parte a la esperada por todos vamos a subir las paredes a nivel 4 ustedes saben lo que son 7 meses reuniendo para hacerme este cuartito 7 meses reuniendo para hacer este micro cuarto a ver primero el piso el piso el piso listo y ahora vamos a las paredes que sería el acero pero con placas de aluminio que también necesitamos un montonazo enorme de placas de aluminio voy a dejar esto acá rapidito me sororó bastante pensé que iba a necesitar más no me quejo placas de aluminio por aquí estaba ya construyendo o elaborando algunas por si acaso porque sé que voy a necesitar un montón esto me tiene en el buzón creo que tengo como unas 60 también acumuladas de los años de cristo y a ver el momento que todos hemos esperado por lo menos yo por lo menos yo lo he esperado vamos a tener mi bóveda primera pared segunda pared tercera pared cuarta pared quinta pared sexta pared séptima pared octava pared faltan solamente dos novena pared y la última la décima no me jodas ¿qué? no 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 ya va pa 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 no no se me cagó el video no me lo creo no 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 pero cuánto pide la puerta veinticinco pero porque estoy quince placas abajo no 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 me digas que saqué la cuenta mal no me digas que saqué la cuenta mal cagué el puto video la puta madre la puta madre maldita sea no joda si yo lo tenía pensado desde hace un tiempo paso eran doscientas cuarenta placas ¿será que me las incrementaron? a ver son una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez paredes cada pared me pide veinte sería doscientas pero la puerta me pide cinco bueno la puerta no me acordaba que pedía cinco más la puta puerta de mierda no me acordaba que pedía cinco más ¿por qué las putas puertas piden cinco más? kefir ¿por qué la puerta pide cinco placas de acero más? si estamos viendo claramente de que el 60% de la pared es una puta puerta de madera debería ser al revés debería pedir menos acero que triste este va a ser el video más feliz y triste al mismo tiempo que he grabado no me lo puedo creer que de a una siete meses siete meses siete meses siete meses reuniendo placas de acero ustedes saben lo que es estar siete meses para construir este cuartito tan chiquito y ojo tengo diez placas todavía me faltaron solamente quince que mala pata que mala pata que mala pata como me voy a equivocar y yo tenía en mi mente los 280 desde hace como cinco meses atrás porque yo había sacado la cuenta hace muchos meses había empezado a reunir pero yo cuando tenía una cantidad considerable he empezado a sacar las cuentas y no sé por qué en mi mente eran 280 pero bueno de todas maneras una construcción de una bóveda de paredes nivel 1 a paredes nivel 4 teniéndola allí casi lista nadie lo ha montado en youtube algo por lo menos nuevo dentro del canal y dentro de la comunidad eh díganme en apartados en los comentarios cuántos de ustedes ya tienen su bóveda de cuánto es su bóveda muchas personas lo están construyendo solamente de 2x2 la mía es de 2x3 o de 3x2 como lo quieran ver la de 3x3 el tema es que no me cabía y les voy a dejar al final de este video y también aquí arriba ahorita cuando estoy hablando despidiéndome en ambas partes los dos diseños que tengo tanto este diseño como el otro que es un poquito más pequeñito no tanto pero es el que estoy utilizando Ari y le da bastante bien es prácticamente lo mismo no necesitas como que toda la construcción de todo el espacio pero vean acá es una fortaleza muy amigable después de esta vamos a estar subiendo Free Fire y después vamos a estar subiendo Pug Mobile para cerrar el día todos los días estoy intentando subirle 3 videos para realmente entretenernos y que la familia siga creciendo mi compromiso es absoluto no olvides que me parecen si les gustó no olviden pulgarizar el botón de like y nos vemos en el siguiente video de Free Fire de Pulpe Cash hasta luego ¡Suscríbete al canal!